La Asunción de María Visión es de Ana Catalina Emmerich. Después de la muerte, resurrección y ascensión de Nuestro Señor, María vivió algunos años en Jerusalén, tres en Betania y nueve en Efeso. En esta última ciudad, la Virgen habitaba sola y con una mujer más joven que la servía y que iba a buscar los escasos alimentos que necesitaban. Vivían en el silencio y en una paz profunda. No había hombres en la casa y a veces algún discípulo que andaba de viaje, venía a visitarla. Vi entrar y salir frecuentemente a un hombre, que siempre he creído que era San Juan. Más ni en Jerusalén ni en Efeso demoraba mucho en la vecindad, iba y venía. La Santísima Virgen se hallaba más silenciosa y ensimismada en los últimos años de su vida. Ya casi no tomaba alimento, parecía que sólo su cuerpo estaba en la tierra y que su espíritu se hallaba en otra parte. Desde la ascensión de Jesús todo su ser expresaba un anhelo siempre creciente y que la consumía más y más. En cierta ocasión Juan y la Virgen se retiraron al oratorio, esta tiró un cordón y el tabernáculo giró y se mostró la cruz. Después de haber orado los dos cierto tiempo de rodillas, Juan se levantó, extrajo de su pecho una caja de metal. La abrió por un lado, tomó un envoltorio de lana finísima sin teñir y de este un lienzo blanco doblado y sacó el Santísimo Sacramento en forma de una partícula blanca cuadrada. Enseguida pronunció ciertas palabras en tono grave y solemne, entonces dio la Eucaristía a la Santa Virgen. A alguna distancia detrás de la casa, en el camino que lleva a la cumbre de la montaña, la Santa Virgen había dispuesto una especie de camino de la cruz o vía crucis. Cuando habitaba en Jerusalén, jamás había cesado de andar la vía dolorosa y de regar con sus lágrimas los sitios donde la había sufrido. Tenía medido paso por paso todos los intervalos y su amor se alimentaba con la contemplación incesante de aquella marcha. Tan penosa. Poco tiempo después de llegar a Efeso la vía a entregarse diariamente a meditar la pasión, siguiendo el camino que iba a la cúspide de la montaña. Al principio hacía sola esta marcha y según el número de pasos tantas veces contados por ella, medía las distancias entre los diversos lugares en que se había verificado algún especial incidente de la pasión del Salvador. En cada uno de los sitios, erigía una piedra o si se encontraba allí un árbol, hacía en él una señal. El camino conducía a un bosque donde un montecillo representaba el Calvario, lugar del sacrificio y una pequeña gruta el Santo Sepulcro. Cuando María hubo dividido en doce estaciones el camino de la cruz, lo recorrió con su sirvienta sumida en contemplación. Se paraba en cada lugar que recordaba un episodio de la pasión, meditaba sobre él. Daba gracias al Señor por su amor y la Virgen derramaba lágrimas de compasión. Después de tres años de residencia en Efeso, María tuvo gran deseo de volver a Jerusalén. La acompañaron Juan y Pedro y creo que muchos apóstoles se hallaban allí reunidos. A la llegada de María y de los apóstoles en Jerusalén, los vi que antes de entrar en la ciudad, visitaron el Huerto de los Olivos, el Monte Calvario, el Santo Sepulcro y todos los santos lugares en torno a Jerusalén. La Madre de Dios se hallaba tan enternecida y llena de compasión, que apenas podía ponerse de pie. Juan y Pedro la conducían sosteniéndola de los brazos. Pasado algún tiempo, María regresó a su morada de Efeso en compañía de San Juan. A pesar de su avanzada edad, la Santa Virgen no manifestaba otras señales de vejez que la expresión del ardiente deseo que la consumía y la impulsaba en cierto modo a su transfiguración. Tenía una gravedad inefable, jamás la vi reírse, únicamente sonreírse con cierto aire arrebatador. Mientras más avanzada en años, su rostro se ponía más blanco y diáfano. Estaba flaca pero sin arrugas, ni otro signo de decrepitud, había llegado a ser un puro espíritu. Por último llegó para la Madre de Jesús, la hora de abandonar este mundo y unirse a su divino Hijo. En su alcoba encortinada de blanco, la vi tendida sobre una cama baja y estrecha. Su cabeza reposaba sobre un cojín redondo. Se hallaba pálida y devorada por un deseo vehemente. Un largo lienzo cubría su cabeza y todo su cuerpo, y encima había un cobertor de lana oscura. Pasado algún tiempo, vi también mucha tristeza e inquietud en casa de la Santa Virgen. La sirvienta estaba en extremo afligida. Se arrodillaba con frecuencia en diversos lugares de la casa y oraba con los brazos extendidos y sus ojos inundados de lágrimas. La Santa Virgen reposaba tranquila en su camastro, parecía ya llegado el momento de su muerte. Estaba envuelta en un vestido de noche y su velo se hallaba recogido en cuadro sobre su frente. Sólo lo bajaba sobre su rostro cuando hablaba con los hombres. Nada le vi tomar en los últimos días, sino de tiempo en tiempo una cucharada de un jugo que la sirvienta exprimía de ciertas frutas amarillas dispuestas en racimos. Cuando la Virgen conoció que se acercaba la hora, quiso conforme a la voluntad de Dios, bendecir a los que se hallaban presentes y despedirse de ellos. Su dormitorio estaba descubierto y ella se sentó en la cama, su rostro se mostraba blanco, resplandeciente y como enteramente iluminado. Todos los amigos asistentes se hallaban en la parte anterior de la sala. Primero entraron los apóstoles, se aproximaron uno en pos del otro al dormitorio de María y se arrodillaron junto a su cama. Ella bendijo a cada uno de ellos, cruzando las manos sobre sus cabezas y tocándoles ligeramente las frentes. A todos habló e hizo cuanto Jesús le hubo ordenado. Ella habló a Juan de las disposiciones que debería de tomar para su sepultura, y le encargó que diese sus vestidos a su sirvienta y a otra mujer pobre que solía venir a servirla. Tras de los apóstoles, se acercaron los discípulos al lecho de María y recibieron de esta su bendición. Lo mismo hicieron las mujeres. Vi que una de ellas se inclinó sobre María y que la Virgen la abrazó. Los apóstoles habían formado un altar en el oratorio que estaba cerca del lecho de Santa Virgen. La sirvienta había traído una mesa cubierta de blanco y de rojo, sobre la cual brillaban lámparas y cirios encendidos. María, pálida y silenciosa, miraba fijamente el cielo, a nadie hablaba y parecía arrobada en éxtasis. Estaba iluminada por el deseo, yo también me sentí impelida de aquel anhelo que la sacaba de sí. Ah, mi corazón quería volar a Dios juntamente con el de ella. Pedro se acercó a ella y le administró la extrema unción, poco más o menos como se hace en el presente. Enseguida le presentó el santísimo sacramento. La madre de Dios se enderezó para recibirlo y después cayó sobre su almohada. Los apóstoles oraron por algún tiempo, María se volvió a enderezar y recibió la sangre del cáliz que le presentó Juan. En el momento en que la Virgen recibió la Sagrada Eucaristía, vi que una luz resplandeciente entraba en ella y que la sumergía en éxtasis profundo. El rostro de María estaba fresco y risueño como en su edad florida. Sus ojos llenos de alegría miraban al cielo. Entonces vi un cuadro conmovedor, el techo de la alcoba de María había desaparecido y a través del cielo abierto. Vi la Jerusalén celestial. De allí bajaban dos nubes brillantes en la que se veían innumerables ángeles, entre los cuales llegaban a la Virgen una vía luminosa. La Santa Virgen extendió los brazos hacia ella con un deseo inmenso, y su cuerpo elevado en el aire. Se mecía sobre la cama de manera que se divisaba espacio entre el cuerpo y el lecho. Desde María vi algo como una montaña esplendorosa elevarse hasta la Jerusalén celestial. Creo que era su alma porque vi más claro entonces una figura brillante infinitamente pura que salía de su cuerpo y se elevaba por la vía luminosa que iba hasta el cielo. Los dos coros de ángeles que estaban en las nubes, se reunieron más abajo de su alma y la separaron de su cuerpo, el cual en el momento de la separación, cayó sobre la cama con los brazos cruzados sobre el pecho. Mis abiertos ojos que seguían el alma purísima e inmaculada de María, la vieron entrar en la Jerusalén celestial y llegar al trono de la Santísima Trinidad. Vi un gran número de almas entre las cuales reconocía a los santos Joaquín y Ana, José, Isabel, Zacarías y Juan Bautista venir al encuentro de María con un júbilo respetuoso. Ella tomó su vuelo a través de ellos hasta el trono de Dios y de su Hijo, quien haciendo brillar sobre todo lo demás la luz que salía de sus llagas, la recibió con un amor todo divino. La presentó como un cetro y le mostró la tierra bajo sus pies como si confiriese sobre ella algún poder celestial. Así la vi entrar en la gloria y olvidé todo lo que pasaba en torno de María sobre la tierra. Después de esta visión, cuando miré otra vez a la tierra, vi resplandeciente el cuerpo Virgen. Reposaba sobre el lecho, con el rostro luminoso, los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre su pecho. Los apóstoles, discípulos y santas mujeres, estaban arrodillados y oraban en derredor del cuerpo. Después vi que las santas mujeres extendieron un lienzo sobre el santo cuerpo y los apóstoles con los discípulos se retiraron en la parte anterior de la casa. Las mujeres se cubrieron con sus vestidos y sus velos, se sentaron en el suelo y ya arrodilladas o sentadas, cantaban fúnebres lamentaciones. Los apóstoles y los discípulos se taparon la cabeza con la banda de tela que llevaban alrededor del cuello y celebraron un oficio funerario. Dos de ellos oraban siempre alternativamente a la cabeza y a los pies del santo cuerpo. Luego las mujeres quitaron de la cama el santo cuerpo con todos sus vestidos y lo pusieron en una larga canasta llena de gruesas coberturas y de esteras, de suerte que estaba como levantado sobre la canasta. Entonces dos de ellas pusieron un gran paño extendido sobre el cuerpo y otras dos la desnudaron bajo el lienzo, dejándole solo su larga túnica de lana. Cortaron también los bellos bucles de los cabellos de la santa virgen y los conservaron como recuerdo. Enseguida el santo cuerpo fue revestido de un nuevo ropaje abierto y después por medio de lienzos puestos debajo, fue depositado respetuosamente sobre una mesa y sobre la cual se habían colocado ya los paños mortuorios y las bandas que se debían de usar. Envolvieron entonces el santo cuerpo con los lienzos desde los tobillos hasta el pecho y lo apretaron fuertemente con las fajas. La cabeza, las manos y los pies no fueron envueltos de esa manera. Enseguida depositaron el cuerpo santo en el ataúd y lo colocaron sobre el pecho una corona de flores blancas, encarnadas y celestes como emblema de su virginidad. Entonces los apóstoles, los discípulos y todos los asistentes, entraron para ver otra vez antes de ser cubierto el santo rostro que les era tan amado. Se arrodillaron y lloraron alrededor del santo cuerpo. Todos tocaron las manos atadas de nuestra madre María como para despedirse y se retiraron. Las mujeres le dieron también los últimos adioses, le cubrieron el rostro, pusieron la tapa en el ataúd y le clavaron fajas de tela gris en el centro y en las extremidades. Enseguida colocaron el ataúd en unas andas, Pedro y Juan lo condujeron en hombros fuera de la casa. Creo que se relevaban sucesivamente, porque más tarde vi que el féretro era llevado por seis apóstoles. Llegados a la sepultura, pusieron el santo cuerpo en tierra y cuatro de ellos, lo llevaron a la caverna y lo depositaron en la excavación que debía de servirle de lecho sepulcral. Todos los asistentes entraron allí uno por uno, esparcieron aromas y flores en contorno. Se arrodillaron orando y vertiendo lágrimas y luego se retiraron. Por la noche muchos apóstoles y santas mujeres oraban y cantaban cánticos en el jardincito delante de la tumba. Entonces me fue mostrado un cuadro maravillosamente conmovedor, vi que una muy ancha vía luminosa bajaba del cielo hacia él sepulcro y que allí se movía un resplandor formado de tres esferas llenas de ángeles y de almas bienaventuradas que rodeaban a nuestro Señor y el alma resplandeciente de María, la figura de Jesucristo con sus rayos que salían de sus cicatrices, ondeaban delante de la Virgen, en torno del alma de María, vi en la esfera interior, pequeñas figuras de niños, en la segunda, había niños como de seis años y en la tercera exterior, adolescentes o jóvenes. No vi distintamente más que sus rostros, todo lo demás se me presentó como figuras luminosas resplandecientes. Cuando esta visión que se me hacía cada vez más y más distinta hubo llegado a la tumba, vi una vía luminosa que se extendía desde allí hasta la Jerusalén celestial. Entonces el alma de la Santísima Virgen que seguía a Jesús, descendió a la tumba a través de la roca y luego uniéndose a su cuerpo que se había transfigurado, clara y brillante se elevó María acompañado de su divino Hijo y el coro de los espíritus bienaventurados hacia la celestial, Jerusalén. Toda esa luz se perdió allí, ya no vi sobre la tierra más que la bóveda silenciosa del estrellado cielo. Como santo Tomás no llegó a tiempo a despedirse de la madre y tampoco pudo asistir al santo entierro, él tenía en su mente y corazón, llegar a tiempo. Pero al enterarse del desenlace por medio de los demás apóstoles, se puso triste y lloroso y se lamentaba no haber llegado a tiempo. Él, interiormente tenía el deseo vehemente de verla por última vez y así se los hizo saber a los demás. Ya habían pasado varios días de lo del entierro, todos querían volver al sepulcro y acceder a la petición de Tomás. Tomaron una resolución y al día siguiente muy de mañana, emprendieron el camino al sepulcro de nuestra Santa Madre. Estando enfrente del sepulcro, quitaron la piedra sello de la entrada y no. Maravilla de maravillas, de la bóveda salía un suave aroma de perfume de rosas frescas. Todos al sentir ese perfume, se sintieron conmovidos y perpiejos, se miraron unos a otros preguntándose en silencio. Con la mirada y con señas en las manos, entramos, y aún mirándose entre ellos, todos se sintieron con la cabeza y traspasando la bóveda. Entraron al santo sepulcro hacia el sitio donde depositaron el ataúd que contenía el cuerpo santísimo de la Virgen María y... Más enorme fue la emoción y sorpresa entre ellos al ver que en el sitio sólo habían rosas frescas, fragantes y olorosas. Significaban que el Señor había venido a buscar a su Santísima Madre para llevarla a su gloria celestial y su cuerpo no sufra la corrupción.